Eh, mi primer día de clase Bueno chicos Tomad asiento si podéis, por favor Chicos, en los armarios no se sube Hola Los armarios no se sube, eh, bajad de ahí Bueno, hoy es la clase de ciencia Yo sé que sois todos nuevos, que es vuestro Pero tío, que solo sea que sí Siéntate, hombre Te voy a poner un parte, eh, siéntate Bueno, hoy vamos a aprender una lección Básica del primer año Y es, cómo hacer una bomba casera O un cóctel molotov, vale Pero, pero, ¿dónde me he metido? ¡Señora! ¿Qué pasa? Pero, pero, ¿dónde me he metido yo? Bueno, es ciencia, tenemos que aprender cosas Ah, pero, 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 ¿se oscura? Claro, claro No es que lo vayáis a hacer en vuestras casas Porque esto es muy peligroso, pero os voy a enseñar Cómo hacerlo y luego iremos al patio y las tiraremos, ¿vale? Para que lo pruebes Vale, vale Oye, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo se llama usted? Me llamo The Rank ¿The Rank? ¿Qué estás haciendo con eso? No sé, lo que sale en la pizarra, ¿sí? No, mira, te voy a explicar Tienes que mezclar ácido sulfúrico Vale, o sea, el rojito ¡Uh, el teatro! ¡Oh, no! Se ha acabado la clase Ah, pero yo lo mezclo igual Bueno, yo me voy a teatro Porque también soy la profesora de teatro ¡Adiós! Luego nos... ¡Adiós! ¡Qué guapa! Bueno, chicos ¿Estáis preparados para la obra? Estoy en el teatro ¿Estáis preparados para la obra? ¡De Rank, ven! Que puedes participar tú también ¡Oh, voy, voy! ¿Tú también estás apuntada a teatro? Ah, claro Pues voy a ser tu profesora en todas las clases ¿Ah, en serio? Sí, es que vamos a hacer una obra dramática, ¿vale? Ah, vale, vale Mira, estamos haciendo Romeo y Julieta Ah, vale, vale ¿Qué le pasa a los tramos estos? Es que estamos teniendo problemas con el telón Porque alguien lo abre y lo cierra Y lo abre y lo cierra todo el tiempo Entonces, no sé cómo arreglarlo Porque está roto Ah, vale, vale Nicole, ¿qué te he dicho yo con el telón? Que no abres y cierres Porque si no, si lo cierras la gente No lo puede ver el espectáculo Oye, ¿pero qué le pasa a esa profesora? ¿A qué profesora? A Nicole Es que Nicole no es profesora Es una alumna muy alta No, por el profesora Ah, es profesora, tío Me acabo de enterar Se acaba de hacer profesora ahora mismo Es que es un poco así, ¿sabes? ¿Y este? Este es que es el profesor de... ¿Maruto? Es el profesor de... ¿De disfraces? No, es que me ayuda en teatro, ¿sabes? Ah, vale, vale Por eso me ha disfrazado Pero no es profesor, profesor Estos son ayudantes, no sé por qué ¿Y qué le pasa a esta gente? Pues es que están ensayando Mira, está haciendo flexiones Porque tiene que hacer de Romeo Y entonces está muy nervioso, ¿no? Vale, vale, vale Pero es que Nicole, por favor ¿Cuántas veces te he dicho lo del telón? Eh, bueno, Hernán Tú, tú posicionate por algún lado Vas a hacer de árbol, ¿vale? Ah, vale Yo de árbol, ok Sí, te tienes que poner aquí Y quedarte quieto Vale, vale A ver si abre el telón De verdad, Nicole Deja de abrir y cerrarlo Que si no, no se puede dar clase Vale, vale, vale Vale, parece que ya está quieta Eh, chicos Todos a vuestras posiciones Eh, eh, profesor Eh, sígame Oye Es que no me hace caso a nadie Me estoy agobiando Yo creo que no valgo para esto Creo que voy a dejar Voy a dejar de ser profesora ¿Queréis dejar de cerrar el telón, por favor? De verdad, es que no se puede dar una clase tranquila Ay, estos niños De verdad, no puedo más Nicole, deja de bailar No es el momento ¿Qué haces saludando? Si todavía no pasa el espectáculo De verdad, tú lo estás haciendo muy bien, ¿eh? Vale Tú lo estás haciendo Pareces una roca Pero bueno, no pasa nada Puedes hacer una roca Ay, es que soy un árbol pequeñito Sí, lo que pasa es que pegas más de roca Porque lo he pensado Y como tu traje es gris Ah, vale, vale Puedes hacer una roca mejor Vale, vale Bueno, no hables Eh, chicos A vuestras posiciones Por favor El telón Que alguien lo arregle Que alguien arregle el telón Por favor Por favor Vale, ya está todo correcto Vale Tú, el cuernudo Por favor Vete para afuera Que tú no estás en la obra Vete para afuera Que no estás en la obra Vete Ay, Dios mío ¿Qué voy a hacer? Eh, The Rank ¿Te parece que vayamos a tomar un café o algo? Es que no puedo más, ¿eh? Vale, vámonos Yo no puedo más con esta gente Eh, a ver No está bien que te enseñe a hacer pellas Pero es que realmente No podemos Pero que pellas Pero si hay tres profesores Ya Mira, es el almuerzo Vale Se estaba acercando la hora ¿Te apetece tomar algo? Sí, sí A ver Ese es mi primer día A ver A ver ¿Qué hay por aquí? Uy, qué quiero Hay helado Uh, esto mola Uy, he cogido dos ¿Quieres uno? Uy, sí, sí, sí A ver Corre ¡Ah! Uy, te lo han quitado Uy, qué le pasa a esta gente Cógelo, cógelo Vale, vale Ya lo tengo Bueno, a lo mejor es un saber Que no te gusta A nadie le gusta Pero es que soy un poco rara A ver Mmm, pero ya me lo he acabado Mmm, sí, es que está bueno Eh, además viene muy poquita Pero te cuesta una pasta Eh, te iba a decir Es tu primer año, ¿no? Sí, sí Es mi primer año ¿Y qué edad tienes? Pues, pues no lo sé Ah, no sabes qué edad tienes Ah, pues puede Esto es la universidad, eh O sea Ah, esto es la universidad Claro Ay, Dios mío ¿Entonces qué edad tienes? Ah, pues yo tengo como 22 o así Está bien Está bien, está bien eso Es que he entrado tarde Ah, vale No pasa nada Eh, bueno Pues yo me llamo Luli, ¿vale? Voy a ser tu profesora En todas las asignaturas Pero bueno Que esté tomando un café contigo O un refresco No significa que voy a tener Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué me pasa? Que se te ha soltado un brazo Y el otro también Bueno, es que mis brazos Son así, ¿sabes? Es que es un poco raro Ah Los, los, los Es de tanto estudiar, ¿no? Eso Sí, los alumnos A veces se ríen de mí Y la verdad es que me preocupa bastante Pues lo que te estaba diciendo Yo voy a tener mano dura contigo, eh Aunque seas mi alumno ¿Qué hace con las chichas? Es que a esta chica Le gustan mucho Los productos calientes Ah Siempre está con Un palito caliente En clase Siempre la estoy riñendo De verdad Hasta luego Gila Gila, por favor Es que es un poco nerviosa, ¿sabes? Es que cuando Conoce gente nueva Se pone muy hiperactiva Vale, pero se le va a caer El pebito Gila, por favor Que se te va a caer Contrólate Mira, vamos a la silla Siéntate, corre Ven, siéntate Relájate Gila Ven, siéntate Siéntate, relájate Siéntate Gila, que hemos hablado En psicología Que te tienes que sentar Y relajarte Si no respiras No vas a poder arreglarlo Ay, Dios mío ¿Pero qué le pasa Con las chichas? Siéntate, venga Siéntate Ilia ¿Se ha muerto alguien o qué? No Mira, esta es la alumna Osa Ah, vale, vale Se llama Ana Esta es Ana Anosa ¿Anosa? Esta es Jin Jin, Jin Es una chica hada Es que tenemos gente De todo tipo Ah, vale Además tenemos muchos Cosplayers en clase Entonces se van vistiendo Sí, está muy bien Ah, sí Por eso esa profesora Tiene alas Tú vas de ninja, ¿no? O algo así ¿Qué ninja? Ni qué ninja ¿Y por qué traes Un animal a clase? ¿Qué animal? Tienes una cobaya En el hombro Ah, sí Es una cobaya de ayuda Ah, te ayuda Cuando no sabes Hacer las cosas Madre mía Claro, claro Bueno, ¿quieres que te dé Un tour por la escuela? Sí, sí Vamos, vamos Bueno, aquí es donde Estábamos en teatro No sé si te acuerdas Que hemos venido de ahí Verdad Mira, está el chico Bueno, no vamos a ir a A la hora del skate ¿Pero eso qué es? Sí, es que tenemos Sí, tenemos un sitio Para hacer skate Donde hacemos gimnasia Pero lo hacemos De una forma más amena Para que la gente Se anime Mira, aquí es el aula De cocina Yo también te enseñaré Cocina Yo es que lo enseñé todo Porque es que Pagan un poquito más Y se ahorran dinero Entonces hago de todo Y ya está Ah, ok Aquí tenemos cocina Mira, enseñamos A hacer fresas Te vamos a hacer Caramelos, chocolate Y también cóctel molotov Como puedes ver aquí Ah, oye Pero yo quiero hacer Una hamburguesa Eh, pues hamburguesa Creo que no Bueno No funciona, ¿no? Ya hablaré Es que creo que no funciona Bien, ya hablaré yo Con los profesores Es que tienen cuatro cosas Tengo que hablar con el director Porque es que no se puede hacer nada Mira, este es el sitio principal Vale, aquí hay librerías Lo del director Uuuh Es que no es lo del director Realmente la zona del director No está aquí Esto está puesto para dar miedo Para que la gente estudie Pero realmente aquí no viene el director Pero realmente aquí no viene el director nunca Ah, amigo, vale No tenemos aquí La librería ¿Has visto que bonita? Es súper grande Pero es súper grande, ¿no? O sea, si tiene otra planta y todo Sí, sí, no sé por qué es tan grande Porque luego no viene nadie a estudiar Entonces me parece un gasto absurdo Pero bueno A ver La parte de arriba Pues hay más librería Y hay ordenadores también Por si tenéis que hacer algún trabajo Que yo os mando muchos trabajos Así que está bien Vale, ahora venimos a la parte de arriba La zona está con música Ciencias Vale, en música tenéis instrumentos Tenéis la batería Un piano Y también hay flautas Detrás de las sillas Y un triángulo Triángulo es el instrumento más complejo La gente dice que es el más fácil Pero es el más complejo Está por aquí Está detrás de las sillas Tú te pones a rebuscar Y el que te toque O sea, la gente se suele sentar Y a veces te toca flauta o triángulo Ok, ok Aquí el aula de ciencias Donde ya has venido Vale Y ya está Ya estaría el tour Por el instituto ¿Qué te parece? Y bueno, la zona de almuerzo Está muy guay, ¿no? Y bueno, luego fuera del instituto Tenemos la zona del skate Y todo el rollo Es toda esta zona Que además tenemos Un parque completo Y bueno, es que Realmente no sé por qué Te estoy sacando de aquí Porque aquí hay una discoteca Y eso ya no forma parte del instituto Pero yo te lo enseño todo, ¿vale? Porque en la zona de descanso Hay gente que le gusta irse a tomar algo Y aquí tenemos, mira Aquí también a veces jugamos al voleibol ¿Sabes? En mis clases a veces Me aburro un poquito Y digo, mira Voy a sacarlos al voleibol En gimnasia Pues está bien, ¿sabes? Porque hacéis deporte Y aprendéis pues Cómo se juega al voleibol Vale, vale ¿Quieres jugar? Vale, vale Voy, voy Tira, 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 tira Oye, eres un alumno muy bueno, ¿eh? ¿Ah, sí? Muy simpático, sí, sí Uy, que se me ha ido Se me ha ido el balón ¡Corre, corre, Ilya! ¡Eso eres muy guapa! Gracias Eh, a que sí Bueno, no sé Eh, ¿y esta alumna? Es Ilya Es la chica nerviosa Es que le gusta conocer gente nueva Ah No tiro Eh Ahí está Eh Alumnos Alumnos Vuestra profesora se queda cachada en la ventana Oye, ¿están bien? Alumnos Uy, ¿qué ha pasado? Eh, voy, voy, voy Hola Hola Oye, ¿qué te pasa? Parece que estás enfadado otra vez No, he salido despedida por la ventana Y he tenido que volver Hola, chicos Hoy vamos a aprender Cómo hacer Una broma, ¿vale? Como veis Eh Vuestra compañera Jin Ya sabe hacer una mierda ¿Vale? La cosa es hacer una mierda Que parezca real Para gastar una broma a alguien ¿Pero por qué ha hecho una mierda? Porque tenemos que juntar chocolates Voy a enseñar para hacer bromas a la gente Tenéis que juntar Como los Los estos de tarta Se va a hacer con tarta, ¿vale? Pero realmente La idea es que parezca una caca Porque si parece una caca Podemos hacer la broma mejor Vale, vale A ver, Derrach Una caca A ver que vea lo que estás haciendo Oye, me gusta tu idea, ¿eh, Molly? Haciendo caquitas Como si fuesen de conejo Está muy guay con tropezones Me encanta Y le voy a poner Más caca por encima Sí, 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 sí ¿Qué más le pongo? Ya está ¿Le pondré velas? Eso, claro Porque así parece que está ardiendo Lo aplastarán Y se mancharán los pies Y pensarán que es caca Claro Pero realmente será una tarta ¡Guau! Genial, Derrach Te doy un 10, ¿eh? Bien Te corté Lo has hecho súper bien ¡Uf! A ver, ¿qué más? Vale Esta caca parece un poco una caca rara Bueno, da igual Te doy un... Te voy a dar un 5, ¿eh? Un 5 Y esa es una caca con sangre ¡Uf! No, eso no te voy a probar, ¿eh? Ethan, tienes que mejorar un poco Es que... Yo os he explicado cómo se tenía que hacer A ver La caca es marrón Si la pinto un poco A ver ¿Pero eso qué es? ¿Qué le estoy poniendo? Ah, la he pintado de blanco de rara ¿Cómo se lo quito? Es que me he dejado marrón No lo sé Creo que una vez puesto La única forma es comértela ¡Ah, no! No quiero Ah, pero es una tarta Pero que no es una caca Es una tarta Es verdad Pero tiene velas Has visto que lo has hecho tan realista Que te lo has creído A ver, a ver ¡Ah! Pero me lo he comido con las velas Bueno, da igual No pasa nada Bueno, es el turno de mi sustituta Yo me tengo que ir ya Porque yo llevo todo el día aquí Oye, pero luego ¿Luego quieres quedar por ahí o algo? Así me hablas sobre el instituto este O la universidad Ah... Bueno, para hablar del instituto Y la universidad, sí, pero... Vale, te me cojo a las ocho Vale, adiós Adiós Adiós